Bueno, sí, cambio radical en el departamento con la última campaña que fue la presidencia de Germán Vargas tuvimos 46 mil votos y a raíz de ellos pues lo que quiere el doctor Vargas Lleras es que que organicemos todos los directorios en cada municipio, con 40 municipios llegaremos al menos a los 26 más importantes en donde se justificaría los directorios y de ellos el partido la semana pasada nos mandó una resolución en donde delegaba en unas personas ese trabajo, ahí estamos incluidos Jorge Villamizar, Meli Sarkis, estamos trabajando por la provincia de Ocaña con Jaime Castilla y Pedro Mendoza con la provincia de Pamplona y mi persona que manejaremos todo el trabajo que es formar los directorios municipales en los 24, en los 40 municipios y de ahí tener una, convocar a una asamblea por ahí en diciembre para que democráticamente elijamos la junta departamental o el directorio departamental de cambio radical como la ley lo manda y más o menos en febrero estaremos trabajando con los candidatos que aspiren a la alcaldía, a la gobernación y a los diferentes consejos y asambleas por cambio radical. O sea que Villarrosario tendría candidato por parte de cambio radical para la alcaldía 2012-2016. Sí, a ver, cambio radical que concierne a Villarrosario es una de las zonas que me toca a mí trabajar aparte de otros del área metropolitana y otros municipios. Cambio radical va a tener en Villarrosario su lista al consejo, por eso invito a las otras personas que aspiren a llenar y a estar conmigo en esa lista, esto es abierto democráticamente, personalmente pues tengo ya un equipo de personas, de líderes comunitarios que van con esa lista y tenemos candidato a la alcaldía que lo definiremos en estos meses, que nos reunamos y organicemos ese trabajo. Por ahora no hay nombre para la alcaldía. No, 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 no estamos, tampoco estamos definiendo primero los candidatos al consejo, están pues los que me han acompañado en la lista pasada, unos candidatos de los que fueron conmigo en cambio radical, van a volver a aspirar, ese trabajo pues se está fortaleciendo para que ellos lleguen a ocupar la curura. El objetivo es, clarito, tener concejales en todos los municipios, tener un diputado a la asamblea y llegar a tener en las alcaldías candidatos. Bueno, esos avales para los candidatos al consejo de Villarrosario, ¿cuántos hay? No, ahorita hay mucha gente pues que ha venido a visitarme, que aspira a estar en el partido, yo los invitaré próximamente cuando ya decidamos la reunión, que haremos un desayuno de trabajo para invitarlos a que formen. A ver, el trabajo que Pilar Garay está haciendo con cambio radical es invitándolos, es un partido con un nombre, un partido con una organización en donde los avales quedemos, eso sí es muy claro, sea con compromiso de partido, no vamos a dar avales que sean simplemente porque quieren un aval y después están como rueda suelta, sino que va a haber compromiso de partido, usted sabe, de todos modos tenemos actualmente a nuestro jefe máximo en el Ministerio del Interior, eso pesa, eso nos ha estado ayudando para que mucha gente que tiene fortaleza política va a estar incluida en el partido cambio radical. ¿O sea que no hay oportunidades para los paracadistas? No, yo pienso que una de las cosas que vamos a fortalecer es nada sino compromiso de partido, yo sí los invito porque para el mismo municipio es importante que los concejales sepan cuál es la misión y la visión de cambio radical, cuáles son los objetivos que se trabaja a nivel de bancadas y a nivel de político y a nivel local en cada uno de los líderes comunales que hay en las diferentes zonas donde vamos a estar. Gracias. 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 Gracias.